Nosotros hacemos todo lo que hay que hacer. Porque nosotros el limpiar no nos va en pena. Limpiar lo que hay que limpiar. Lo que nos duele mucho es cuando lo destroza. Cuando destroza, yo voy a un sitio, a una planta que le han roto esas cosas, y es que me duele el alma. Me duele el alma porque yo qué sé, que son mías, son mi gente. Son parte de mi vida y me corren por aquí. Por eso me gustaría que lo disfrutáramos y lo respetáramos. Igual que tu casa. Exactamente. Si tuviéramos un mínimo de cuidado y respeto, podrían estar mucho mejor porque nosotros podríamos hacer más cosas. Con este mensaje y sentimiento finalizaba Simón García su exposición sobre la historia de los jardines con más solera de nuestra lama. La Asociación de Mujeres Ceres organizó una ruta para conocer las plantas que adornan hoy nuestros parques y jardines y cómo han evolucionado en las últimas décadas. Es un jardín que no es excesivamente grande. Es un jardín que se ha construido sobre lo que fue el edificio, el solar, que fue el edificio del antiguo balneario que hubo aquí. Parte del barneario que tenemos aquí al lado formando parte del museo, en lo que son los restos arqueológicos. Y aquí, que estaba el resto del edificio, pues que no se conseguía nada. Entonces aquí, como anexo al museo, se generó este jardín que partimos del año 2005. No es que tenga muchos años. Con una vegetación un tanto al hilo de la zona que nos encontramos. Estamos en un clima súper mediterráneo, muy mediterráneo. Entonces, pues tenemos que ubicar plantas también que se adapten bien a nuestra zona. Tiene unos toques, porque siempre las termas romanas, luego durante un largo periodo lo utilizaron los árabes y luego los cristianos, los contemporáneos de ahora. Se le quiso dar un toque, un poco árabe. Entonces, esta fuente, pues nos recuerda un poco, no es que sea igual, pero nos recuerda un poco a la fuente del Generalito. Fuente que hay en el Generalito. Con un seto de Arrayán, con los chorros cruzados. Es una particularidad, pues que le da cierto encanto también a este jardín. La vegetación, pues también lleva, está ambientada un poco en lo que son, lleva especies que representan las tres culturas monoteístas. Es decir, la religión islámica, la religión judía y la religión cristiana. Hay tres plantas que las representan. Aquí están en ellas. Y si ustedes miran para el cerro del castillo, sobresalen de ellas. Vemos al ciprés, que representa los cristianos. La palmera, que representa el islámico. Y el olivo, veréis que hay varios olivos, que representan al judeíno. Esas tres especies representan estas tres culturas monoteístas. Amén de que ya hay otros tipos de vegetación mediterránea, como es el naranjo. Al darle el toque de la fuente, pues quisimos meter también plantas que olían, que huelan. El jardín árabe es agua, el sonido del agua y el perfume de las plantas. Ahí se metían muchas plantas aromáticas. El naranjo, sobre todo, cuando está en floración, es un perfume muy delicado. El jazmín, el rosal, el romero, la lavanda. Es decir, todas esas especies de aromáticas se han intentado representar aquí. Estamos en el Jardín de los Pasos. Este jardín se construyó tal como lo conocemos ahora, excepto que en los años 80 se remodeló, pero se conservó la fisionomía original. Las pérgolas laterales con la plazoleta en el centro. Los dos parcerres laterales largos, las dos fuentes y los clásicos bancos, que en su origen, en su origen, eran bancos que estaban alicatados con azulejos vidriados de Sevilla. Esos azulejos, históricamente, no vinieron para el Jardín de los Patos. Entonces, el ayuntamiento tenía poco. Esos azulejos vinieron para hacer la fachada, que aún se conserva, de la casa de la algodonera. Todavía están los azulejos puestos allí. Y con los azulejos que sobraron allí, pasaron al ayuntamiento y hicieron el Jardín de los Patos. Para que sepáis cómo eran esos azulejos, todavía tenemos una pequeña reliquia dentro del jardín de esos azulejos, que son las paredes de la fuente esa. Entonces, son azulejos vidriados que vinieron de una fábrica, de una factoría de Sevilla. Y se trajeron en los años 50. Entonces, tanto los bancos como las pilonas esas que había ahí, todas esas pilonas estaban alicatadas, estaban recubiertas de ese tipo de azulejos. Las columnas antiguas eran unas columnas más estilo, como jónicas, panzonas, con sus capiteles, muy bonitas. ¿Y por qué no se han conservado? Tienen su explicación. Eran columnas que estaban hechas de cemento. De cemento con más arena que cemento. Y no tenían ni más estructura metálica ni nada. Arriba había una pérgola de madera con un metro o más de leña. Eso no se había apodado, yo no sé. Yo estoy hablando desde que yo retomé esto. Entonces, los que comandaban entonces dijeron, esto está peligroso. Porque lo que había arriba, las hierras, las enredaderas, todo lo que había arriba, se había comido las maderas. Y algunas estaban ya perchadas y otras se habían quebrado. Precioso, pero peligroso. Entonces, directo tenemos que darle un saneamiento y hay que girarlo. Entonces, cuando le hicieron la cata a la primera columna, vieron que eso se deshacía, que no podían, que no podían ni conservarla. Existen en las pérgolas dos trepadoras, que se van a quedar mandando en ellas, originarias de la primera. Que son las dos mis líneas. Esa es una sola, que está ahí enganchada aquella. Mira, los producidos trenzados en la columna. Y esa es otra. Esa es originaria del año 52, que fue cuando se construyó. Anteriormente al jardín, esto era la plaza del teatro. Anteriormente a la plaza del teatro, esta era la plaza del mercado. Aquí ponían el mercado. Entonces, según fotos históricas que lo decían. Ya cuando se hizo la plaza del teatro, Lorenzo Andreo costeó, el del Perú, para que nos entendamos, el de la cubana, costeó para que el pueblo no tuviera que desplazarse a las fuentes a por agua, costeó dos fuentes. La pieza que va ahí arriba está ya hecha. Y es una preciosidad. No voy a decir nada más. El que a mí también era muy guapo. ¿Sorpresa? Esa es, para mí, yo cuando la vi, yo cuando la vi, digo, mira, es una alegoría al agua. ¿Qué es la cubana con esto? Bien, pues todo este recinto, todo esto, entonces, ahora ya no, porque esto es el centro puro y duro, pero entonces, esto era un extramuro, fuera del pueblo, el pueblo estaba allá. Entonces, aquí había casas de verano. Entonces, este señor que he dicho yo, que puso las dos fuentes allí, formó una industria en los años 20 muy importante que trabajaba el pueblo entero. Entonces, él, en memoria de su mujer, a esta finca de Alhama, que es su pueblo natal, le puso, no finca de Doña Emilia, como se llamaba, no, finca de la cubana. Y, de toda la vida, la cubana, la cubana, y hasta ahora se ha respetado como el parque de la cubana. Este parque, este recinto, como finca de limoneros, y una nave que tenía allí, que ya no queda nada, entonces ha desaparecido, era una industria de calzado y una finca de limoneros. Pero era una finca de limoneros al estilo de jardín. Porque entre los limoneros había una cruceta de pérgolas, de paseo. Estas pérgolas que conocemos y la otra, no ha sido un invento nuestro ahora. Esto ya existía cuando él formó su huerto. Lo que pasa es que ahora está remodelado y están más grandes, están más adaptadas a lo que tenemos hoy. Pero en su origen, estas pérgolas pertenecían al huerto. Y todo esto era huerto. Cuando se lo quedó el ayuntamiento, pues claro, aquí en el centro, el ayuntamiento este, pues empezó, le dio un montón de vida. Porque aquí no había para recreos, ni para críos, ni para nada. Creó un parque. Y se hizo el parque tal como está. Veréis, ahora cuando lo vayamos pasando lo vais a ver. Este es el parque, a ver si lo digo bien, infantil de tráfico decano de la Región de Murcia. El parque más antiguo, el primer parque que se hizo en la Región de Murcia, para enseñar a los niños educación vial, fue este. Aquí se hizo. Y aquí se hacían las competiciones y aquí se hizo. Esas son las originarias, las palmeras. Un árbol de aquella época que se plantó con 40 centímetros y ahora tiene, pues, no llega a 5 metros. Es un árbol que es un abeto. El único abeto que hay en Alhama. Está aquí. Y está el pobre tico que está ahí medio viviendo. Pero tiene, pues todos los años que tiene el parque. Está justo ahí detrás. Aparece la copita por ahí. Eso es un habe espinsapo. Un habe espinsapo. Es que no es su hábitat. Y como no es su hábitat, pues está... Bastante resistido. Bastante verano ha resistido. Bastante verano resistido, exactamente. Entonces, esos son un árbol raro que está ahí. Y es el único abeto, con todas las letras, abeto, no es ciprés ni es pino. Abeto que hay en el pueblo, que está ahí. Ya se han metido otras especies ya más salvajes, que no son autóctonas, como es la yuca, como es la gracena indivisa que está por atrás. Se han metido, se pusieron también una serie de arbustos coloristas para darle color de flor. Y de aroma. Aquí, ahora mismo, ya quedan pocas. Pero aquí se pusieron una gran plantación de lo que todos nos conocemos como damas de noche. Y jazmines. Para que cuando venga en el verano, daba esa sensación de perfume y de aroma de estar en un jardín. Es que el jardín, para que lo sepan ustedes, es lo que más se parece al paraíso. Lo que más se parece. Entonces, hay que idealizarlo. Hay que... y para gustos colores. A mí esto no me gusta, a mí esto sí me gusta. Pero, para mí, todas las especies vegetales que puedan vivir deben permanecer en un jardín. Para uso y disfrute de toda la gente que vemos aquí. Los parterres. Y todavía quedan algunos originales limoneros. Ahí tenemos uno. Ese es de aquella. Y allí tenemos otro. ¿Lo veis? Es que esos son de cuando esto era el huerto. ¿Eh? Pero, en fin, mientras que quiera, ahí estará. Ahí está. Las pérgolas siguen estando, tal como estaban. ¿Eh? El auditorio que ya se construyó ahí. El parque, la zona de Fusbito, que ahora hay registro ferial ahí. Un jardín no produce ni naranjas, ni limones, ni tomates, ni pepinas. La rentabilidad. Un jardín es rentable cuando se utiliza. Es decir, que un jardín que va la gente y lo disfruta, ese jardín es rentable. ¿Eh? Así se mide los coeficientes de rentabilidad de un jardín. Por el grado de utilización. Entonces, tú vienes y ves eso lleno de críos. Y ves aquí gente paseando y ves ahí leyendo. Y dices tú, este jardín es rentable. Merece la pena. Da gusto de trabajar. Es necesitar de trabajar en él y poner cosas y renovarlo. Exactamente. Este jardín se construyó en el 1955. Unos dos años después que el de los patos. El estilo de columna que tiene, llevándolas, portando las farolas, es un poco más inferior al que habían los patos. Pero son originales. Estas son las originales que había entonces. ¿Ve? Entonces, guarda este encanto. Diréis, ¿qué forma más rara tiene este jardín? Estrecho, largo. Esto tiene una explicación muy lógica y contundente. Esto es un malecón. Es decir, el casco antiguo de Alhama lo tenemos aquí a la izquierda. Y aquí tenemos un cauce fluvial, un cauce de rambla. Cuando venían avenidas, automáticamente, ¿qué pasaba? Se inundaba el pueblo. Entonces, desde ahí hasta allá, levantaron con tierra, con carro y carreta, montones y montones y montones, y levantaron este altarejo y formaron un malecón. Entonces, no es como está ahora. Entonces, hicieron una pasarela y pusieron unos eucaliptos. Y en el centro, una cruz rara. Yo la he llegado a conocer, pero no la he visto puesta. Y entonces, esto lo llamaba el paseo de los mártires. No hace mucho, no hace muchos años, a través de fotografías que se conservan de cómo era el niño, de cómo era el niño, se buscó a un escultor y modeló un niño. A mí me encargaron, dice Simón, controla un poco porque yo recuerdo cómo era el niño. El niño, cuando yo lo vi que me habían modelado, me habían puesto en rodillas penitentes. Es decir, de rodillas así, muy erguidas. Y yo, digo, yo no recuerdo el niño así. El niño estaba de rodillas, pero sentado en sus rodillas. Con los dos peces y los dos peces formando la media luna. Así, sujetando los dos peces. Y por los dos peces salían los dos chorritos de agua. Y entonces, más o menos, es lo que se ha intentado reconstruir. Entonces, aquí se han metido también una serie de arbustos clásicos, como es el philadelphus o los cilindros, que es muy típico de aquí, de este jardín. También se ha metido, por ahí estarán, fíralos, aquello, el galán de noche, para que cuando estés paseando se huelan los rosales y algún otro tipo de flor. Pero ya flor de temporada no pongo mucha, porque es que no dura nada. Pero no es porque se me muera, sino porque crían patas, se van andando solas. Esos son por las raíces, que no es por las raíces. No tiene raíces. En el 1998 se hizo la actual remodelación que conocemos ahora mismo, tal como esta. Y sobre esas, unos años antes, porque yo quería, digo, Jolines, que en verano no se puede utilizar estos antes. Entonces fue cuando metí esos tres árboles y aquí puse otro. Porque el jardín era dos metros más largo. Pero al remodelarlo, lo retranquearon para acá, porque era un cuello de embudo de la corredera. Se estrechaba mucho y el tráfico lo aplanaba ahí. Entonces decidieron retranquear el jardín dos metros para acá, para darle salida. Pero claro, tuve que eliminar un árbol que había ahí. Antiguamente los que nos familiarizamos con esto era el huerto de las Saavedra, de toda la vida. El huerto de las Saavedra. Y esto era la casa de las Saavedra. Un huerto de naranjas vernas, naranjas sanguinas y mandarinas. Eso es lo que había aquí. Entonces, quedan restos. Ya no digo que quedan naranjos. Quedan restos de esos naranjos que son naranjos tradicionales que hay una enfermedad de virosis que se los carga. Que por eso están así. Entonces son naranjos que vamos a intentar porque la indiosincrasia de este parque, de este jardín, era tener naranjos no bordes comestibles. Y estamos intentando hacerlo. Ya vamos a empezar por el rincón. Que ya hay 8 o 10 naranjos que son, ya algunos tan grandes, que son naranjas que se pueden comer. Vaya. Esto se hizo en el 1900, o se hizo para el 1992. Que es cuando se conmemoraba el 500 aniversario del descubrimiento de América. Por eso verán que en las entradas principales hay unos mosaicos con unos letreros representando las banderas de todos los países latinoamericanos. Este patio que tenemos era la zona de caballerizas, la zona de cuadras, la zona de todo esto. Y el resto, pues ya se convirtió en lo que es un jardín, propiamente dicho. Que es muy rentable, porque lo frecuentan muchísimas personas. Entonces, eso para mí me da mucho gusto de que se utilicen. Que es muy agradable. ¿Eh? Muy agradable. Claro. Entonces, se respetaron un montón de naranjos de aquella época. Muchos, ya antes hemos tenido que sacrificarlos porque es que no aguantan, se van. Nosotros, no obstante, para esa fecha que se inauguró, intentamos plantar una serie de árboles que sirvieran como esqueleto grande del jardín. Porque si no hubiera sido, los naranjos son bajitos, no suben, no cierran. Entonces, claro, todas estas pinaras, es originaria de la casa. Esto no lo hemos plantado nosotros. Eso es originario. Cuando se hizo este jardín, había una moda de paisajismo inglés. Entonces, estaba el boom de poner todos los jardines con céspedes, y todos los céspedes abombados. Con lomos. Entonces, aquí se hicieron estos lomos, todo a la moda. Todos los lomos, lomos. Y entonces, después, analizando, y estos lomos, ¿a qué vienen? Estos lomos de céspedes, ¿a qué vienen? Esto, ¿por qué? Imitándole inglés, claro. Porque, imitándole inglés. Pero claro, no pensamos que en inglés, en Inglaterra, llueve todos los días, y el agua tiene que escurrir por algún lío, porque si no se pudre todo. Entonces, el abombeo era para escurrir el agua. Entonces, aquí, que hayan cuatro gotas, se nos escurría el agua y el cepo se nos muría. Así de claro. Así de claro. En una remodelación que se hizo, sacrificando muchos árboles, porque ya habían sufrido mucho, dijimos, señores, vamos a centrarnos. Estamos en el sureste. Y si caen veinte gotas, las queremos. Que no se vayan del balcán, que se queden en el jardín. Hay dos o tres cosas muy singulares de este jardín, muy singulares, que quiero que las apreciéis. Son las dos macrobugambillas que tiene la fachada. Una cosa que os puedo decir, que fue un regalo que no hizo la Vintalintra de Nota, a nosotros. Cuando se urbanizaba esto y se fue esto, se os voy a regalar algo muy emblemático del Mediterráneo. Y nos reglamos un macizo de cinco brazos de Samerot Humiru, que es el palmito o la palmera autóctona del Mediterráneo. Ahí la tenemos. Pues hubo, pero es que están apuntaladas. Ha perdido dos. Pero ¿sabes por qué ha perdido dos? Pues se la arrancaron. ¿La gente? ¿La gente? Que el valor. Vamos, no la arrancaron para llevársela. Es que ahora mismo, si eso no está así, si yo voy para allá, la zamboleo, me la caro. Claro. Porque ahora mismo, un palmito, el palmito, es muy raro verlo con esa altura. Porque las palmitos son muy chidos, son muy nanos. Ahí en Cartagena hay muchísimos. Claro, es que hay dos tonos de las zonas de la tierra de Cartagena. Entonces, claro, tuve este, este, entonces yo dije, no, 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 no. Aquí quedan tres y esto hay que conservar. Hay que coger. Entonces le hicimos eso, que luego me pusieron en 20 veces los periódicos porque creía que lo estaba cargando. Pero yo no tuve más periódicos. Pero es la única forma de que se mantengan tres. Claro. ¿Me entiendes? Porque había cinco. Claro. Entonces se ubicó ahí porque fue un regalo que nos regalaron el Ayuntamiento de Nurca cuando se urbanizó esto. Espero que hayáis pasado un rato más o menos a la W conociendo cosas y ya está. Pues un poco la historia de parte de algunos jardines emblemáticos de aquí. Que sepáis que hay en Alhama, hay 12 hectáreas de jardines, 120.000 metros cuadrados de jardines, sin contar alineaciones de árboles de las calles, sin contar polideportivos, sin contar colegios. Solamente metros cuadrados de zonas verdes, repartidos en 45 jardines que hay repartidos por todo el casco urbano. 45. Uno de 7.000 metros como este, otro de 200 metros como el que está ahí en la calle Morera, otro de 18.000 metros como el Palmeral, otro de 11.000 metros como el de Nuevas Puñas. Es decir, que son muchos metros cuadrados de zonas verdes disponibles para que los disfrutemos. Porque esto es para nosotros. Así que, a disfrutarlo. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya está. Gracias.